¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora en el caso sin Didi Combs. Y es que parece ser que una jueza obliga a una chica que ha denunciado a Didi por supuestos abusos a que diga exactamente quién es, porque claro, muchas chicas y muchos chicos están denunciando tanto menores como adultos con el seudónimo de John Doe o cualquiera de los seudónimos como personas anónimas y claro, la jueza lo que pretende es oye, necesitamos tu nombre para que sin Didi Combs, que es a quien tú estás demandando pueda defenderse. Yo entiendo que las leyes funcionan así, ¿no? Que eso del anonimato, cuando uno pone una demanda entiendo que con el seudónimo está bien para nosotros de cara al público y para la prensa yo entiendo que tenga un seudónimo pero entiendo que para sin Didi Combs deben de decirle el nombre de la persona que denuncia para saber cómo se puede defender, ¿no? Pues claro, es una chica que en su momento tenía, es un ejemplo, 17 años, en el año 2000 no sé cuánto Didi no tiene ni idea, con 25 años de fiesta no tiene ni idea a quién se refiere entonces, ¿cómo va a preparar una defensa si no le dice quién es y qué pasó? Entonces, claro, aquí entiendo en parte a la jueza, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y vamos también a ir con la última hora, ¿vale? Y mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, recordaros mis canales latinos InfoInfluencers e InfoInfluencerExtra Un juez, como titula este medio digital, ordena a una denunciante del rapero Sin Didi Combs que revele su identidad Bueno, una juez del distrito sur de Nueva York ordenó a una denunciante del rapero Sin Didi Combs imputado por tráfico íntimo y trata de persona que revele su identidad si no quiere que su denuncia sea desestimada La mujer, bajo el seudónimo genérico de Jane Doe había acusado a Didi de bio en un hotel de Manhattan en 2004 cuando ella tenía 19 años y la demanda había dicho que revelar su nombre le provocaría daño psicológico el hecho de que se supiera públicamente que la gente la mirara, que la gente hablara de ella un caso muy mediático también no es lo mismo que se enteren en tu barrio que se entere todo el mundo pero bueno, entiendo que esto entiendo que la víctima no quiera dar el nombre quiero dejar claro que yo entiendo por supuesto que la víctima no quiera dar el nombre porque no estamos hablando de un caso a nivel de anónimo sino a nivel mediático y que esto le puede hacer mucho daño el hecho de que hablen de ella porque ya lo pasó mal en su momento y sería como volverlo a pasar mal y entiendo que muchas denuncias se van a quedar en el camino precisamente por esto por el hecho de no querer pasar por el escrutinio público ¿vale? bueno, sin embargo la juez Mary Kay Viscosil indicó que este argumento es insuficiente y señaló que el abogado de la demandante no ha presentado pruebas de ningún profesional de la salud mental una declaración jurada de ella o cualquier otra prueba que demuestre que revelar su identidad perjudicaría su salud mental es decir que ahora esta mujer tiene hasta el día 13 de noviembre para presentar una demanda con su propio nombre o su caso será desestimado por no haber formalizado bien la demanda es decir, de no haber o sea, no le permite a esta jueza haber denunciado de esta manera porque no le ha llevado pruebas suficientes o un análisis psicológico de que ella pues lo tiene que hacer de forma anónima ¿vale? también entiendo que Didi para defenderse de alguien que la acusa tendrá que saber el nombre ¿no? pero bueno, ya esto es un poco aparte en fin bueno, el tribunal reconoce que es probable que la mujer residente en Tennessee se enfrente a un escrutinio público si procede a revelar su identidad teniendo en cuenta que el magnate de la música es una figura pública no obstante incide en que el interés de la demandante en evitar este escrutinio no pesa más que los intereses de Combs y del público en la presunción habitual de apertura en los procedimientos judiciales además señala que la presunta víctima ha optado por interponer esta demanda formulando graves acusaciones contra Combs y poniendo así su credibilidad en cuestión por lo que Combs tiene derecho a investigar sus antecedentes y cuestionar sus alegaciones claro, es lo que os digo judicialmente yo entiendo que Didi Combs tendrá que al menos poder saber por donde le vienen los tiros ¿no? es decir, judicialmente tú a mí me demandas yo tendré que saber quién me demanda para yo poder defenderme o sea, es como alguien ha dicho que has hecho esto ¿vale? pero quién, cuándo, cómo y por qué yo le he hecho esto ¿no? porque claro cómo me voy a defender de alguien que no sé de por dónde me viene ¿no? en fin el juez también indica que otras demandantes del rapero como Casey Ventura su expareja han utilizado sus nombres reales a la hora de interponer sus demandas con lo cual la jueza me parece a mí que al menos esta va a dar mucho la lata con el tema de que oye, si todos han dado su nombre tú vas a hacer lo mismo ¿no? bueno, los abogados del artista han pedido al juez que supervise el caso que revele la identidad de todos los denunciantes alegando que el lenguaje de la acusación podría interpretarse como que todo el historial íntimo de Cons durante los últimos 16 años forma parte de la supuesta conspiración criminal a ver, yo entiendo que claro todas las todas las personas que han denunciado de hecho hace poco Didi Cons el abogado de Didi Cons solicitó a los jueces que le dieran los nombres de todas las personas le exigía los nombres de todas las personas denunciantes para saber defenderse o sea, es que tú cómo preparas un juicio si, imaginaos que las 150 personas las 150 personas han demandado con el seudónimo de John Doe que por ahora quitando a Casey Ventura creo que todos van así ¿no? con un seudónimo ¿cómo te vas a defender de cada uno de ellos? si no sabes quiénes son ¿no? a ver de algunos pueden más o menos tener la idea ¿o no? por el niño de 9 años tal cual puedes tener una pequeña idea los padres la audición con todo lo que se está hablando pero de las 150 personas en 25 años de actos ilegales que ha hecho Didi Cons entiendo que no va a saber por dónde le viene bueno el rapero fue imputado el pasado septiembre por extorsión tráfico íntimo y transporte para ejercer la prostitut cargo por los que se ha declarado no culpable el juicio se celebrará el 5 de mayo de 2025 ¿vale? bueno vamos también un poco con la última hora según el heraldo de México mostrarán oscuros secretos de Chico afirma tener vídeos de sin Didi Cons abusando de celebridades ampliamos información con respecto a lo que comentamos ayer y vamos a ello el caso del magnate de la música entiendo que estáis dejando vuestros like campanita importante para aviso de vídeos y directos y abajo tenéis en la descripción no solamente todos mis canales sino el grupo de WhatsApp donde también os llegarían los avisos de vídeos y directos que por si la campanita falla ¿no? Didi Cons es uno de los temas que más controversia e indignación han generado en los últimos días pues las acusaciones sobre violencia sexual en su contra han sacudido tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento en todo el mundo y con cada nueva revelación el caso toma mayor complejidad exponiendo una realidad que ha generado opiniones divididas y es que ahora un testigo de este caso afirma tener en su poder vídeos del conocido rapero en el que se le puede ver victimizando a distintas celebridades de acuerdo con la abogada Ariel Mitchell uno de sus clientes fue citado a testificar ante el jurado este jueves dicho cliente un hombre quien no presentó ninguna demanda en contra de Combs y no afirma ser víctima de su presunta mala conducta es un testigo clave pues según la abogada cuenta con información y pruebas sobre acusaciones de abuso sexual y otras malas conductas por parte del rapero algunas de las cuales supuestamente involucran a celebridades por su parte yo creo que hasta yo creo que hasta mayo no saldrá ningún famoso pero a mí lo que me resulta curioso de todo esto de los famosos es que no haya ninguno que haya emitido algún comunicado diciendo oye que yo no participé de verdad estoy flipando de que no haya ninguno y con la prensa tal y como está con el tema de Didi como no están siguiendo a famosos y preguntando oye que habéis estado no habéis estado le preguntaron a Rihanna se rió y dijo que locura por ahora es lo único que hay de todos los famosos sobre todo de los más cercanos a Didi ¿no? la noticia del jurado del testimonio investigador de esta semana llega cuando el gobierno indicó que obtuvo material que incluye videos audios y mensajes de texto de más de 60 dispositivos de coms y cuentas bueno esto lo comentamos ayer más de 60 dispositivos Didi coms amenazando a las víctimas y en su presentación bestial el gobierno dijo que el próximo material el gobierno dijo que el próximo material a analizar incluirá comunicaciones adicionales con testigos y víctimas registros relacionados con freak ops y registros bancarios que muestran pagos a víctimas o sea que aunque parezca que está todo ahí parado para nada o sea la investigación sigue datos bancarios datos digitales se está investigando todo y nos imaginamos que cuando se acabe todo esto porque claro el 5 de mayo es el juicio el primer juicio yo no sé si ahí se nos va a informar de todo o digamos en otro momento en fin bueno mi gente hasta aquí un poco la última hora aunque esto es más o menos este último vídeo cortito que hemos visto más o menos esta la habíamos tratado ya y hemos comenzado con esa noticia de que una jueza ha ordenado que se revele la identidad de una de las denunciantes debido primero a temas legales y segundo porque claro de Didi Com también querrá defenderse y querrá saber quién es y aparte que hay personas como Casey Ventura que ya lo hicieron es lo que alega un poco la jueza tampoco le ha llevado pruebas de que esté mal psicológicamente como para que le permita denunciar de forma anónima que si al menos le hubiera llevado algún tipo de prueba psicológica firmado por algún colegiado psicólogo pues quizás se lo hubiera permitido en fin tiene hasta el día 13 de noviembre todavía quedan algunos días por delante para llevar estas pruebas o si no denunciar con su nombre o retirar la denuncia si no no le queda de otra en fin mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo un saludo